olé olé y olé a este tío que hoy se ha quedado con toda la peña mar que ole tus huevos marc de tus huevos tío porque a mí esto mira yo no sé yo no sé si esta actitud de mar marquez con el primer yo no lo sé es por bueno yo en twitter lo puesto pero yo no sé si es por esto realmente vale vamos a ser justos no porque en twitter me han preguntado oye porque relacionas luís que razón tiene que para más concepto en 2015 no porque claro yo puse este tuit a lo que decía antes está exacto yo puse un tweet el otro día vale que fue ayer por cierto vale que decía el ambiente en programa que es muy rosista no bueno esta font sí que es legítimo camino a mí a mí font y me encanta de entrada me encanta vale pero se posicionó en su día se posicionó sabemos todos que se posicionó y si te posicionas está posicionado vale no pasa nada a mí me gusta a mí es un tío que me cae bien y es un tío que incluso admiro vale o sea no tengo nada en contra pero claro luego no te sorprendas de que pasen estas cosas no yo puse esto vale el ambiente es muy resista recordemos el discurso de font y sobre margen sepan 2015 vale normal que mar no quiere ir a prana esto es un pensamiento mío yo no sé si es cierto es más es más si marc si marc dice que esto no es así yo no tengo un problema yo no digo que sea así yo creo que yo creo que es mi pensamiento vale pero si no es así bueno pues lo digo claro de entrada coño que mar se haya puesto con esa cara en dazón que bueno que ha sido no es una opción para mí porque no es una opción para mí serio ahí había algo no me jodas que ahí eso era no si es una opción para ti si le ponen tan por aprilia no va a decir no va a decir eso vale ahí hay algo detrás luego le ha ido suavizando y ha ido diciendo que no porque porque ir a un equipo satélite no ya estoy un satélite ha hecho un poco la trampa mar porque ha dicho no porque no quieres ir los periodistas que han flipado y le han insistido por qué no le han intentado decir por qué no entonces se le ha dicho ya estoy un equipo satélite y ir a otro no tiene sentido hombre no tiene sentido marc si sólo tienes la 25 tú quieres una 25 vale que es una moto oficial quieres una moto con las últimas evoluciones y hace unos semanas te debe igual el equipo y el color eso lo dijiste tú vale eso dijiste tú entonces la gente piensa que por qué no un prama que si tú hace una semana dijiste eso entonces ahora te has plantado ante prama y has dicho que no que prama ni de coña eso es lo que ha dicho mar vale que ni de coña no ha dicho así pero las primeras respuestas a izaskun ha sido tajante y izaskun se ha quedado bueno sabes pues que ha salido a la prensa ha tenido una avalancha de periodistas a preguntarle y ahí ya lo ha solicitado un poco está en muy hielo vale está muy hielo y es normal que lo suavice es mi pensamiento vale pero ha hecho por la trampa no para ir a un satélite ya estoy un satélite hombre márquez estás un satélite pero te estás diciendo que con la 25 que es lógico y tiene razón es más fácil luchar que con la 24 el año que viene y es obvio sabes no está diciendo nada raro o sea que es prefieres según tu respuesta quedarte ingresín y con una 24 que no ir al prama con una 25 claro no es esa la cosa nadie a padovani ya está diciendo hace tiempo que va a hacer lo posible por darle porque se quede mar y eso significa meterle en el culo una 25 que ojo ojo que hay gente que ya lo da por hecho ojo que gente ya lo da por hecho ojito ojito que gresini bueno no sé si una o dos ya ya una otra para álex a les márquez otra para ti vale no porque está al deguer y tiene el contrato vale pero ya veremos si va a ser así pero luego lo ha avisado y tal es lógico yo creo que yo creo que márquez ha sido políticamente muy correcto en este aspecto pero claro me han preguntado que por qué no entonces yo he recordado aquí en el tuit no pues yo creo que es por esto no porque no sólo no sólo fue que fonsi se posicionó que se portó muy mal el abuso de todo esto no que se portó muy mal y tal que ya te digo yo ya os digo es una opinión tan válida porque esto de sepan ya sabéis que ya sabéis que que bueno pues que todo el mundo tiene su manera de verlo vale vale pero vamos a recordar un trocito de vídeo vale bueno habla un poco de lo que pasó la argentina tal que se enciende todo se va calentando no la pelota mucho más a punto de explotar y creo que las declaraciones de las declaraciones de de ese pan estaba ayudando a lorenzo pues ya fue el detonante no la carrera del domingo creo que márquez se equivoca porque no tiene que entrar en esa guerra tiene que respetar a la gente que se está jugando el mundial tiene que respetar a la gente que se se portó mal se portó mal vale había una cosa muy clara las ondas estaban primera y segunda en parrilla de salida las ondas tenían mejor ritmo hace un juicio un juicio contrario al que hice yo aquí vale vale a ver no voy a ponerlo entero pero acusó literal de hacer un tapón para fastidiar a un piloto yo hice un análisis aquí en un vídeo que defendía a marca 100% lo sabéis que lo defendí y yo no vi eso vale yo vi una moto que iba como el culo pero fatal esa moto o sea la onda de marca iba fatal ese día o sea estuvo a punto de matarse con esa moto y no tenía ritmo en hicimos análisis de tiempos y todo y no tenía ritmo vale pero bueno es igual tú te posicionaste Fonsi otra cosa creo que pasó fue que que Márquez dormía en el GP Room este GP Room que eran los camiones estos que Ángel Nieto llevaba para que los pilotos no tuviesen que ir a los hoteles hice unos motorhomes y alquilaba las habitaciones y no sé cómo iba vale según tengo entendido yo si alguien me puede rectificar Márquez se tuvo que ir del GP Room porque estaban ahí los nietos se posicionaron a favor de Rossi que es legítimo o sea yo lo digo no voy a entrar aquí en quien tenga razón para mí tiene razón Márquez en ese aspecto pero no olvidemos el acoso que pasó Márquez después el acoso que fueron hasta su casa y se lió una tangana en su casa es que muñecos ahorcados se lió un pollo si tú este vídeo de Fonsi tuvo mucha repercusión este vídeo está en las redes pero de gente que mira lo que dice Fonsi porque Fonsi es un tío que sabe un huevo o sea Fonsi yo soy muy fan de Fonsi es un crack para mí tío y él se posicionó y dijo esta bomba que esta bomba tiene repercusiones a Márquez acabaron su casa tío los italianos para acosarle era fue una cosa brutal tuvieron que ir con guardaespaldas a los grandes premios es que es que la gente se piensa que fue un toque solo con Rossi que se cayeron y ya está y se dijeron cuatro palabras no 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 él sufrió con aquello y los que están arriba yo siempre digo lo mismo los que están arriba Rossi y toda esa gente lo que tienen que hacer es apaciguar las cosas no tirar más leña al fuego y aún siguen con lo mismo Rossi sigue con lo mismo con aquello y los datos para mí yo hice un vídeo que está en el canal que tiene 100.000 visitas sobre el día este de ese pan y yo le doy 100% la razón a Márquez pero bueno repito ahí no voy a entrar y es más yo no sé si ha sido por eso de Núñez Prama no sé si ha sido por eso pero lo que sí sé yo lo garantizo y es que vamos os doy vamos que es así que Márquez está a gustísimo en Gresini eso es así ¿vale? está a gustísimo en Gresini y se siente bien y es feliz y tal y es más flipas lo que ha dicho Márquez es que yo bueno yo me estoy haciendo muy fan de Márquez últimamente porque ya hemos un año alguna cosita discutimos bueno discutimos no coincidimos perdón ya me gustaría discutir con él pero en general la está clavando tío lo han vuelto a preguntar por la GP24 y ha vuelto a ser honrado que no sé decirte la diferencia ahora mismo puede que en un circuito vaya un poco mejor en alguno en otros no pero tampoco lo sé porque lo ha probado ahora mismo yo no lo veo o sea ¿se puede ser más honrado tío? está todo el mundo lloriqueando por la 23 los fanboys de Márquez todos que la 23 el otro día un tuit un tío con un brazo y con una moto del año pasado como diciendo al tío bueno se están diciendo las barbaridades y el tío primero de todo hay que adaptarse Peco y Jorge van rápido o sea desde el minuto uno ha tenido un discurso excelente por todo por todo por todo si quieres sacar punta puedes sacar punta algo pero en general el 95% de declaraciones son excelentes y hoy tío ha sido un señor bueno Márquez ha sido un señor tío no a Pramac no a Pramac sin meter mucho pero no a Pramac o sea ole ole y ole y ole estoy alucinado con esta no porque yo soy muy así tío mira yo cuando salió el otro día aquí ¿quién era? Arada con Capirosi era Arada sí Arada ahí juntitos y tal los abrazos yo pensé tío yo no o sea yo no puedo cuando un tío me la hace o sea vale distancia y punto tío o sea a mí no me vengas tío o sea yo soy muy así tío ¿sabes? o sea si te perdono lo que tú quieras pero tú en tu caso yo la mía ¿sabes? o sea solo falta que me meta yo en tu box tío a trabajar contigo después del acoso que recibí tío porque no fue culpa de Fonsi ni mucho menos no pero coño es que ese vídeo tío en redes se hizo viral la gente lo ponía mira lo que dice porque lo dice tío que Fonsi es un tío representativo aquí en España que es un coño que además era muy bueno era un crack tío pilotando o sea que es un tío que ahí metió metió mucho yo no sé si es esto y se lo han perdonado o qué pero ahora mismo que alguien me explique otro motivo por el que no al Pramac vaya papelón que tiene el Ducati tío vaya papelón y a ver el tío este el Campinotti a ver cómo cómo lo arregla porque le ha quitado a Jorge no tendrá a Mark le van a quitar una 25 bueno es que Yamaha va a tener seis motos el año que viene como se vaya a Mark a KTM porque esa es otra Mark KTM prefiere no adaptarse a una moto pero si tiene que hacerlo lo hará bueno que Mark adaptarse a una moto son dos tardes o sea lo de Ducati ya lo hicimos en el canal que son dos tardes adaptarse a la moto ya hacía ya semanas que yo lo decía incluso lo decía Tesoro oye José tú no crees que ya está adaptado yo lo decía ya está adaptado y desde Qatar hasta Barcelona tú coges datos y el nivel o sea tú dime desde Qatar a Barcelona desde los datos de Barcelona al de Qatar dónde está la evolución de Mark dónde está más o menos estaba peor en Barcelona que en Qatar por ejemplo a nivel de tiempo refrentado al primero o sea que el tío se adapta en dos tardes a una moto o sea tú le das la KTM y me das una KTM que la KTM joder se ha adaptado cuánto ha tardado Pedro en adaptarse una KTM cuánto ha tardado Pedro en el TSS de Sepang en el en el Shakedown ya estuvo dos días ya el tercero ya estaba mejor de la rueda a Binder allí ¿sabes? no sé vosotros qué os parece pero hostia para el Mundial es mejor una KTM ¿no? es más animaría más el Mundial ¿no? bueno es que haga lo que haga va a ser un bombazo porque si va a KTM bombazo si se va a agresir un 25 bombazo daños colaterales Prama y aquí viene a ver cómo paran a Mark Márquez bueno bueno es que es una fantasía tío una fantasía y queríamos un inicio de Gran Premio tranquilo y ha estallado aquí la bomba con la galleta de LoSport pero bueno eh de loSport 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 con la galleta